Entroconas de Biología, TNF6O, 7 de diciembre, sesión 22, nuestro quinto y último tema. Misiones espaciales circuladas, física del viaje, física, típica, biología y fisiología del viaje y la exploración espacial circulada. Hasta ahora hemos estado hablando de la exploración espacial con robots. Algunos son muy tontos, otros no tan tontos. La tecnología usada ha ido avanzando desde hace... La primera misión de exploración había sido la primera sonda enviada por la Unión Soviética a la Luna, la Luna 1, en 1958-59. Pero fue al año siguiente, 2 años después de Sputnik. Desde entonces se ha ido mejorando la tecnología, siendo más sofisticada y instrumentos más completos, más inteligentes, hablando de inteligencia artificial. Bien, entonces el tema de hoy es, sería incluso, si estamos hablando de la exploración espacial circulada, debemos hablar con mutuajes espaciales. ¿Qué es mutuaje espacial? Hay tres casas, para lanzamiento y retorno de órbitas, salida al espacio, para exploración en el futuro de la NASA. Y eso ha dado un lugar a uno de ustedes llamando, porque esta imagen es de un episodio de Disneyland en 1956, o sea, antes de Sputnik. Y ya se hablaba entonces de medicina del espacio, o medicina espacial. Es un campo de las ciencias biológicas y de la salud, que tiene más de medio siglo que existir. ¿Sabían que existía? Creo que estaban un poco atrasados las noticias. Por cierto, este lobillo originalmente hace 50 años creo, porque soy mexicano. Y fue algo de lo que, algo que no olvido fue esa imagen de Newton. Búsquenlo está en Youtube, que se llama Man in Space, el nombre del espacio. Bueno, desde entonces hemos aprendido muchas cosas que no suponíamos que podían suceder. Ahora sabemos que puede, en condiciones de viaje espacial, cuando no hay gravedad, que nos pegue a la Tierra. A eso algunos llaman ser gravedad, otros microgravedad, otros físicamente es más bien caída libre. Se producen efectos que no se consideraban hace 50 años, cuando se iniciaba la medicina espacial. Ya se entendía algunos de los efectos de las leyes de Newton, de los documentos de Newton, en cómo podían estar afectando, pero no a este grado. Y, algo que para algunos se sorprenden, es que la relación entre la exploración espacial tripulada, los viajes espaciales y las caminatas espaciales, tienen íntima relación con una actividad muy terrestre, muy acuática, que es el observo. La gran mayoría de los astronautas y fotonautas, además, son muchos. Reciben entrenamiento, si no lo son, reciben entrenamiento en actividades subacuáticas. Aquí todo uno fue el logotipo de la NASA. Hay toda una misión de... un proyecto, no una misión, un proyecto de la NASA, que implica las actividades subacuáticas en una estación subacuática que tiene la NASA en el región atlántico, en las que se hace por allí, que es la Alperito Nimo, de donde tomé esta fotografía. Entonces, vayamos... Ah, esta última. La olvidada. ¿Cómo olvidada? La venir. Así le llaman. A este tráfico de origen soviético, actualmente, por supuesto, del desarrollo por parte de Rusia, de la Federación Rusa. Aquí se ve el logotipo de la Agencia Roscosmos. Es un tráfico para vuelo a la órbita y regreso. Es un tráfico que se desarrolló en la década de los 70s. Ya mencionaremos a causa de que tuve la oportunidad de desarmarlo y volverlo a armar. Ese tráfico está ahorita a resguardo de la Agencia Placian Mexicana en sus oficinas en la Agencia Argentina Sur. Ahora sí, vayamos a nuestra sesión de hoy, para la cual llamaré a una presentación que había preparado previamente dicho para el curso anterior. Esto probablemente no se ha modificado sustancialmente la presentación, a diferencia de las que hemos visto en sesiones anteriores. Un año significa mucho en algunos aspectos de estudios astrobiológicos. El tema de hoy, la primera parte es emisión de situaciones articuladas y referente a física y química de viaje en la exploración espacial articulada. La física y la química. Bueno, debemos recordar esta frase que citó ahí. Esa frase de Carl Zeigann fue lo que no puso José Luis García. De situaciones espaciales, ir a otros mundos. Esta frase se la escuché a Carl Zeigann. Entonces, la exploración espacial es ir a otros mundos, ir a las personas a otros mundos, ir a los viajes espaciales con tripulantes humanos. Y para eso vamos a considerar las leyes de la física que determinan el comportamiento de la materia y la energía en el espacio. Bueno, como mencionaba hace mucho tiempo, parece que hemos hablado de los elementos que leyeron también en el principio, donde describe y explica finalmente cómo funciona todo en el universo, cómo se mueve, por qué se mueve. Esos son los principios fundamentales de la gravitación universal han sido comprendidos por las personas y tomados en cuenta para tratar de salir de la esfera de influencia de la gravedad terrestre, de alguna manera separarnos de la Tierra. No es muy difícil, realmente no es tan difícil. Vean, por unos segundos vencía la fuerza de la gravedad. Creo que por menos de un segundo. Contemos. Tres, dos, uno, cero, uno, un segundo. Entonces podemos vencer a la fuerza de la gravedad. Pero no por mucho tiempo y no alejándonos mucho con los simples esfuerzos del cuerpo humano. Por cierto, alguien más poderoso que yo no lograría mucho más. Bueno, podríamos acudir a buscar el récord de salto de altura. Estaba arriba de dos metros cincuenta. Después de buen entrenamiento y este... Dedicarte a saltar. Un poco más... A menos que usemos algunas ayudas. Este es una imagen. De hecho, una portada de un libro publicado en un 55 o 56, no recuerdo exactamente. El primer libro de viajes espaciales, pero se refiere en particular a viajes espaciales por personas, viajes espaciales tripulados. Ese libro se editó también en español con el título de Mis primeros conocimientos de viajes espaciales, por la editorial UTA, a finales de los cincuenta también. Se vendió en México, me llamaba como compró, y lo leí yo sin duda. Me llamó mucha atención cómo se dislumbraba el viaje espacial en ese tiempo. Ya con mucha comprensión de la física mitomiana, habíamos avanzado un poco desde el modelo tolemático al modelo copernicano, corregido por Kepler, que es lo que le escribió en las órbitas magníficas. De hecho, sean órbitas planetarias u órbitas de zonas espaciales, los humanos cuando vamos al espacio, por eso obedecemos las mismas leyes de Kepler. Cuando nos movemos alrededor de un cuerpo, nos movemos casi siempre en órbitas elípticas y con las características que le escribió Kepler. Tenemos que entender y aprender a usar las cuatro leyes de Newton. La ley de la invencia, la primera. La segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. De hecho, recordar las mediciones del análisis que hizo Galileo, de la aceleración de gravedad, aquí está como A, pero me llamó G, de 0.8 metros entre segundo cuadrado. Casi que sea cualquier objeto tenga peso de acuerdo a la segunda ley de Newton. F igual a M por A, F igual a M por A, cuando A es igual a 9.81 metros entre segundo cuadrado, le llamamos G. Y entonces hablamos de P o W, peso o W, igual a M por G. Eso es lo que hay que vencer para poder salir y entrar a la bruta de la Tierra. Esta imagen está en los principios de Newton publicó en 1686. Desde entonces, sabemos cómo hacerlo y el problema era con qué hacerlo. Todavía en 1903, cuando los hermanos Wright lograron esto, pues lograban crecer un poco, tal vez en trayectorias parabólicas, tal vez un poco más lejos. La caída libre, superaban a 9.81 metros entre segundo cuadrado para poder elevarse, utilizando la tercera ley de Newton. A toda acción, se ofrece una reacción de la misma magnitud y sentido opuesto. Para elevarse debe ser la realidad al menos con una fuerza igual. Quizás mejor un poquito mayor para elevarse. Y eso se logró, logrando un impulso hacia adelante que hacía vientos prácticas. Y esto, dependiendo de la forma de ala, permitía una fuerza ascensional para lograr el problema. Entonces, el primer triunfo sobre la fuerza de la gravedad, no usando el principio de Arquímedes o la flotación, era usando globos aerotácticos con aire caliente, menos denso que el aire frío. Entonces, de acuerdo al... Eso es más antiguo, tiene los 1.500 años de antigüedad de conocimiento del principio de Arquímedes, podíamos flotar por encima del océano rascioso de la humanidad terrestre, con globos aerotácticos. Pero con objetos más densos o pesados que el aire, solamente el primer triunfo fue, gracias a los hermanos Wright en 1913. Pero no lograríamos alejarnos mucho más o más tiempo de la superficie de la Tierra. Tal vez había que entender mejor todavía a Newton, y eso lo demostró Julio Verde en De la Tierra a la Luna. Sí, es una novela de ciencia y ficción, porque es un uso muy apropiado del conocimiento científico de la física antoniana para un viaje imaginario a la Luna. Eso fue la ficción. Ahora, viendo lo que no hemos de presentación pasado, diríamos, bueno, tuvo algunos errores. Obvio, porque no tenía todo el conocimiento que se hemos ganado desde que Julio Verde, en el siglo XIX, escribió la novela de De la Tierra a la Luna. ¿Pero qué sí sabía? Sabía que se requería este tiempo para poder vencer la atracción de la Tierra y llegar a la Luna. 83 horas, 20 minutos, sería el tiempo para viajar de la Tierra a la Luna, según describió Julio Verde en su novela, basada en las bellies de Newton. Hagan el cálculo, o revisen históricamente cuánto tardó el viaje de Apolo 8, o Apolo 10, o Apolo 11, o las demás Apolo, hasta Apolo 17 y Apolo 1. ¿Cuánto tardó el viaje de ida? ¿Cuántas horas? Hay un sitio web de la NASA que se llama algo así como las bitácoras, logbooks de las misiones apóritas. Ahí están descritas segundo a segundo lo que sucedió. Es la transcripción de las comunicaciones entre las naves y el centro de control del equipo, marcado en tiempo. Desde el tiempo menos durante el despegue hasta el tiempo de reprimir que tocan agua, porque no tocaban tierra, cuando estaban aterrizando, descendió y no usan un vacío. No solamente el tiempo, lo cual depende de la velocidad, lo cual depende de la aceleración, lo cual depende de la fuerza necesaria para vencer la presión real terrestre. Menciono también la masa de la nave espacial vinculada. 19.250 libras, ¿cuántos kilogramos? Una vez pasaban aproximadamente 250 gramos o .45 kilogramos, ¿cuánto pesaría esta nave espacial? Aquí hay detalles que la lanzaban con un tañón. Pequín y de patria. Finalmente, no, parece que no sería patina y lanzaban un tañón, sin embargo, en los últimos años se ha intentado enviar satélites a la nave interterrestre por lo de canales. No son pequeños. Había algunos intentos que han logrado menos vuelos parabólicos, cercanos a la Oro. Y no solamente eso, el sitio de donde se, según la Norte de la época de Verne, donde lanzaban las naves a la Luna. Situada en Florida, a 27 grados 7 minutos Norte y 77 grados 3 minutos Oeste de Greenwich. Ubiquen dónde se encuentra eso. Anoten los datos y busquen nuestro mapa. ¿Dónde está? Aquí unas imágenes de la época de cuando se ilustró la novela. La nave tendría forma de bala de cañón. La realizaban los Estados Unidos, la visión. Pero fue un grupo de aficionados. En la novela de Verne. Históricamente, cronógicamente, ubicados después de la Guerra de Secesión. Después de la guerra, la llamada Guerra Civil del Norte, entre los Estados Unidos y los Estados Federados. Aquí una representación del gran daño que se habría usado en la novela. Y otra cosa muy interesante que se observa en esta, que se describe en la novela y se ilustra con una imagen. Ya están los viajeros espaciales a la parte de todo el perro. Tenían que llevarlo. Si llevaban un perito, pues sí llevaban al perro. ¿Y cómo están? Llevan un telescopio. La importante herramienta está cortada cuando la peguen la lámina. Pero si la vemos, están como en el interior de la cápsula, de la nave. O sea, ya se infiere el efecto de caída libre o microgravidad. Desde entonces lo sabemos, desde el siglo XIX. Gracias a Julio Berni. Bueno, después, búsquenlo está en YouTube. Le voy a dar la primera versión clínica del viaje a la luna de Julio Berni. Estar listada por Georges Médié. Aquí un cuadro icónico de esa película. Es supuestamente la nave llega a la luna. Para simular la luna, pusieron a una persona, una especie de pastelazo. Está divertida la película. No era como 15 minutos. Entonces, no es muy larga. Lo pueden ver en cualquier sentada en YouTube. Entonces, es evidente que desde el siglo XIX podíamos entender algunos de los efectos físicos de las leyes de Newton en la exploración espacial. Entonces, ¿qué pasaría con los circulantes? De hecho, en ese libro que les mostré de mis primeros conocimientos de las leyes espaciales, o Maestrán Bucos, Pérez Chalo, se menciona a esta página, donde están aquí dos astronautas en una nave, uno sale volando, la comida se sale de la olla, y dicen que cocinar y comer será un problema en el espacio. Si no sabes cocinar, es una cacerola tapada y asegurada. Las primeras burbujas de la raza saldrán, el vapor se han enviado a través de la cabina, la leche y el agua no se puedan servir. Con ese conocimiento es que desde la década de los cincuenta, finales de la década de los cincuenta, cuando ya los Estados Unidos y el mundo oriental estaban preparando sus primeros posibles viajeros espaciales, realizaban simulaciones de micro-ravedad en el interior de aeronaves, esta es una imagen más reciente, esta imagen es de la década de los noventas, esta imagen es de la década de los ochentas, en el interior de aviones, haciendo vuelos parabólicos ateros, haciendo como una especie de vuelo simuloidal, en el cual, usando la dílice de Newton y las carecidas vectoriales de las fuerzas, dependiendo de la sumatoria de las fuerzas de aceleración del avión y la fuerza de gravedad, si la sumatoria de las fuerzas es cero, que sucede, lo mismo que sucede cuando yo salto de aquí hacia abajo, y durante una fracción de tiempo estoy en micro-gravedad, estoy flotando en el aire antes de que la gravedad me venza y entonces me haga gravedad. De hecho, ¿qué aprecian de esta imagen? La bandera de México. La bandera de México, es un astronauta de nacionalidad mexicana, nacido en Chirpancimbo Guerrero, bien mexicano, y además acá tiene el logotipo de la escala de condiciones transparentes. Es el Dr. Rodolfo Ney Vela, que voló en 1985, en 1937, en estos ya están cumplidos 31 años de viaje espacial. Fue, recibió el entrenamiento en la NASA, y para poder hacer ese viaje, junto con su astronauta de la espalda, el Dr. Ricardo Esperanza Fadi, finalmente no tuvo misión espacial. y han sido los dos mexicanos que recibieron este entrenamiento ya en la NASA directamente. El único que ha hablado nacido en México ha sido Rodolfo Ney Vela. Ha habido, por parte de los Estados Unidos, algunos mexico-americanos, hijos de mexicanos, nacidos en los Estados Unidos, ellos, papás mexicanos, y ellos nacidos en los Estados Unidos, que han viajado. Muchos los llaman hispanos, astronautas hispanos. Hay bastantes. Pero mexicanos solamente, nacidos en México, Rodolfo Ney Vela. Es interesante porque, dentro de esas pruebas que hacían los, la Unión Soviética de los Estados Unidos, para tratar de aprender a moverse en micro gravedad, o gravedad cero, o caída libre, hasta entrenaban con gatos. Hay videos en micro disponibles. Y aprendieron mucho, cómo se mueven los gatos cuando están cayendo. Dice la cultura ocular, que los gatos siempre caen en 10, o sea, caen de pie. Bueno, muchas veces sí. Yo tengo 5 gatos, y los he visto azotar del hombro, más y más. Pero cuando se dan cuenta que están cayendo, casi siempre caen en las 4 patas. Sin saberlo, usan lo que nosotros entendemos de la física, newtoniana. Bien. Bien. Para poder moverse en el espacio, uno tiene que entender, yo creo que aquí se cumplen las 3 leyes. La primera, cualquier objeto tendrá a seguir en trayectoria, que se linea uniforme, a menos que algo modifique su trayectoria. Bien. Como por ejemplo, la fuerza de atracción gravitacional de alguna masa, planetaria, un satélite, una estrella, una galaxia, le cambiará la trayectoria a los astronautas y astronautas. Bien. Si está en reposo, para poder moverse requerirá alguna fuerza. Y como las fuerzas subvectoriales, esa fuerza debería ser aplicada en la división y magnitud apropiada, o el movimiento será diferente y quizá poco agradable. Puse en el video de Madden Space, de Disney, ilustra mucho esto, de manera animada, a través del mismo animado. Por su parte, en la NASA, algunos astronautas han hecho demostraciones de este tipo, recientemente en las estaciones internacionales, con fines educativos, por cierto. Bien. Entonces, mientras más grande sea la masa, mayor tendrá que ser la fuerza para poder cambiar su estado de reposo y movimiento, según la ley de Newton. Ahí está. Entonces, aun su objeto esté en el espacio, por lo tanto, en caída libre, en un micro regal, en un regal cero, para poder moverlo, se requiere a una fuerza proporcional a su masa. O sea, no crean que van a poder mover un satélite con un dedo. Se requiere a la fuerza necesaria para mover el satélite dependiendo de la masa del satélite, y los satélites de interés de comunicación, por ejemplo, tienen masas de alrededor de 10 toneladas. Pues no será tan fácil. Y la tercera, que es en la que se basa el movimiento o la operación de las naves en el espacio. No podemos usar protetas como en los aviones. Tenemos que usar una fuerza vectorialmente dirigida en sentido opuesto hacia donde queremos viajar, hacia arriba, porque igual, un lanzamiento en tierra. Y, dependiendo de la masa del objeto, de la carga del objeto, será la fuerza con la que tendrá que salir, o no la fuerza, pero no la fuerza de esta cosa, para que logre el impulso en la dirección y distancia deseada. De acuerdo al que hagan lo que no será otro mismo, para poder hacer solamente un vuelo parabólico, o entrar en la órbita, o salir de la órbita terrestre, buscando realmente hacer entonces un viaje espacial. Una activación espacial. Ir a otro mundo. De otra manera, nada más estaríamos dándole vueltas a la Tierra en la órbita. No da tanto, porque podríamos hacer muchas cosas, como se hace en la estación espacial. Esos, por cierto, son de los lanzamientos que hicieron de poderes modificados a partir de bombas de los Estados Unidos en el Estado, en el Estado de Nuevo México, entre 1347 y 1957 más menos. Ahí hacían sus principales temas. Y, pues aquí, para ilustrar esta, cómo se ha tenido que aprender a usar la segunda ley de Newton, pues dependiendo de lo que queremos lanzar, tendrá que ser la magnitud del cohete. Dependiendo de donde queramos ir, la distancia que queramos desplazarnos, que necesitemos desplazarnos, será la magnitud del cohete. Por ejemplo, de estos, que se muestran aquí, sólo dos habrían tenido la capacidad de sacar una masa equivalente a la bala de cañón de Julio Verne, de la gravedad terrestre, de la órbida terrestre, y llevarlo más allá de la órbida terrestre. Solamente dos. El N1 soviético, el cual estaba diseñado para eso, pero desafortunadamente nunca logró despegar con éxito. Hubo tres pruebas, las tres fallaron. sí logró levantarse de suelo, pero hubo fallas debido a problemas de ingeniería en el transcurso del lanzamiento. Fue por eso que los soviéticos finalmente arrojaron la playa y dijeron, me doy, no voy. Y quedó como campo libre para el exitoso cohete de Saturno V, desarrollado a partir del conocimiento de las bombas D2, por el mismo ingeniero Ferner Von Braun. Von Braun fue el diseñador del cohete de Saturno V, que se enviaron, se hicieron dos vuelos de prueba con cohetes no tripulados entre 1965 y 1966. El primer vuelo exitoso tripulado fue en 1968, Apolo 8, diciembre de 1968, que fue enviado con tres astronautas a orbitar la luna en diciembre de 1968 y regresaron con éxito ese mismo mes, después de un viaje de tres días. Cuatro, no, son tres días de ida, un día orbitando y otros tres días de regreso como decir, ¿dónde estás? Iba a la luna y regresar, que vale la pena, es una semana. igual la pena, digo sin bajar. Entonces, ¿cuántos van? tres cohetes, dos de prueba, se le llaman Apolo 4 y Apolo 5. Apolo 8, van 3, luego Apolo 10, fue la luna, la orbitó pero no descendió, van 4, y finalmente Apolo 11, fue el primero que descendió, van 5, 12, 12, 13, 14, 15, 16, y 17. Fueron 11 cohetes, se construyeron 14, los otros tres, están en tierra, uno en Alabama, en Hawking, donde está el centro, donde se diseñaron, se probaron, se construyeron, se construyeron, en el centro, en los Estados Unidos, según los contratistas, dos de las sesiones, se hicieron en California, la otra se hizo en Alabama, me parece, y los otros dos, están en Houston, en el centro espacial Johnson, y el otro, está en el centro espacial Kennedy, Florida, donde está el centro espacial Kennedy, Florida, compárenlo con la posición, del lanzamiento, de la bala de camión, de Julio Verdi, bien, bueno, aquí, podemos ver una gama, de cómo, era un cohetes, de tres secciones, de tres etapas, se llamaba, la primera, lograba, enviar el cohetes a, a, el, no sé si, 20, 40, 60, 60, a 80 millas, de altura, 80 por, 1.6, 120 kilómetros, o sea, ya, al espacio exterior, pero eso, realmente, un vuelo, este, parabólico, la segunda etapa, ya era usada, para, este, enviar el cohetes, más arriba, y la tercera etapa, para poder, alejarlo de la tierra, a eso se llamaba, inserción, translunar, translunar, inserción, o T-L-I, bien, aquí, una, dos imágenes, juntas, comparando, el despegue, de cada uno de ustedes, el L-1, y el C-L-1, bueno, finalmente, las, herederas, de la bala de cañón, de Julio Verne, son, ácido, cáfilas, capitáforos, un tipo, les llamaba, latas, latas, a mami, la can, decían, un hombre tratado, porque, los, primeros, viajeros, espaciales, eran, pilotos, de los Estados Unidos, y de los Estados Unidos, y, como buenos pilotos, eran, ellos saben, que para volar, necesitaban, aviones, que ellos, pudieran controlar, y, esto, inicialmente, un, cohete, con una, carga arriba, donde iría, encerrado, el, el astronauta, o el astronauta, y, en un vuelo orbital, caería, como una, barra de cañón, y, en un vuelo orbital, sería, un satélite, con una trayectoria, previamente definida, y que caería, en donde estaría, previamente definida, no había, mayor control, entonces, había, un desprecio, por parte de los astronautas, hacia el área espacial, como lo tenían, ya trabajando, en la noche ética, de los Estados Unidos, no querían participar, algunos se alojaron, y, dijeron, sin embargo, y, finalmente, incluso, está muy bien representado, en la película, de Royce Top, como, le, le demandaban, a los, ingenieros, que les dían, al menos, un control, parcial, de, de, la nave, en, 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 la órbita, y, pues, de, mi señal, para poder ser controladas, en su trayectoria, en la órbita, ese fue, por el caso, de los Estados Unidos, el objetivo final, del primer julio, aprender a viajar en el espacio, usando las leyes del mundo, los, la, la Unión Soviética, desarrolló, finalmente, la cápsula, Soyuz, 15 años, hasta la fecha, es una cápsula, que tiene más de 50 años, de diseño, es como, el bocho del espacio, el bocho, fue diseñado, en la década de los 30, y todavía, sigue funcionando, en el siglo XXI, bien, entonces, este, el bocho, del espacio, que desciende sobre tierra, por cierto, al final, tiene, antes de, comparar caídas, y antes de descender, prende un pequeño cohete, para usar, la tercera, de Newton, y amortiguar, un poco más, un ramazo, que se llama, los Estados Unidos, desde un principio, le, desconfiando un poco, del suelo, duro, prefirieron, el agua, se han arrojado, clavados, en albercas, si, han caído, de panzas, entonces, se siente, casi, como si caías, en el piso, entonces, no hay interferencia, si, si, además, por la, y eso depende, de la, de la velocidad, cada, cada, si, dependiendo, de la, dependiendo, de la, de la velocidad, final, de caída, y a la velocidad, final, eso, depende de la, ley, de conservación, del momento, es, v1, por m1, es igual a, v2, por m2, la conservación, del movimiento, Eso te dice qué tanto te va a doler. Porque la aceleración es constante, no cambia. Lo que sí cambia es la velocidad porque vas acelerando. Mientras más alto caes, más fuerte. El concepto no es fuerza. Qué fuerte caes si no. Si me partí la cara, no fue por la fuerza. Fue por el momento. M o B por M es igual a momento. P de momento. Así es lo que los físicos están usando. El momento es el mismo. Depende del momento y el momento doloroso. Esta es una prueba de la última cápsula que están enseñando los Estados Unidos para viajes espaciales. Están enseñando los que tienen una forma muy parecida, no son idénticas. Es una cápsula que está diseñando hoy para vuelos orbitales. La cápsula es para vuelos espaciales. Para vuelos más allá del ámbito terrestre. Esa es la ida, la salida. Luego está el regreso o la entrada a cualquier cuerpo espacial que tenga nocea. Por ese margen. Podría ser ven. Podría ser fruto o terminamos el nitrógeno. Pero no. Siempre que entramos a algún otro cuerpo, vamos por una aceleración que nos permitió salir de la Tierra. Y al menos a medio camino tendríamos que desacelerar para llegar finalmente a una velocidad cero. Cuando metemos el suelo correspondiente. Eso implica desacelerar. Mientras, llegamos rápido. Llegamos a velocidades hipersónicas a las atmósferas de los lentes. Estamos hablando de velocidades de entrada de entre 25.000 y 45.000 kilómetros cuadrados. Está un poco rápido. Ahí sí, no salen las automóviles. La cámara no le da tiempo. Y lo que se produce es por fricción del cuerpo sólido de la nave espacial con la masa del gas. Provoca calentamiento de la misma. Y las temperaturas llegan a ser del orden de entre 1.500 y 2.500 grados Celsius. El gas de la atmósfera entonces se ioniza. Se convierte en fuego. En plasma. Y eso puede provocar que la nave se queme. Se convierta en plasma. Para evitarlo necesitamos diseñar sistemas que permitan disipar esta cantidad de energía. Esta cantidad de energía. Emitirla. Un poco como hacemos cuando modificamos esto y vamos disimitiendo la velocidad poco a poco. Para que entonces estemos perdiendo un momento cara paulatinamente. Y atericemos suavemente. No es lo mismo que yo caiga como tabla a que caiga. Se han fijado como caen los paracaídas antiguos. Porque ya en los paracaídas nuevos no tienen chiste. Caen caminando. Porque están diseñados para poder subir la velocidad casi a cero cuando tocan el suelo. Antes, en los paracaídas parecieron anvisos de forma de un hito. ¿Cómo caían? Se han fijado en ese tipo. ¿Cómo caían? Al tocar suelo, doblaban las rodillas y rodaban de manera que iban disminuyendo su velocidad durante más tiempo que solamente cayendo de un solo golpe. Cuando hacían eso, al caer mal, terminaban con las piedras rodillas. Eso pasó mucho en ese histórico día del 6 de junio de 1944. El día D, cuando los aviados hicieron la invasión de Normandía buscando derrotar a los tres normas. Se han diseñado diversos sistemas presentes para lograr esto. Uno de ellos es poner un material que se va quemando poco a poco. De modo que el calor se disipa y no se quema la cantidad. Es un sistema que sigue usando las rayuras. Es un sistema que usaron las Mercury norteamericanas, las Géminis y las Apol. Y lo están volviendo a usar con la Orión norteamericana. Es también el mismo sistema que se usa, por ejemplo, para entrar a margen. Exactamente el mismo sistema. Una coraza protectora, que en general no... Más que coraza, es un material que se va desbaratando, se va quemando, se va liberando el calor. Por ejemplo, se llama material ablativo. O ablativo. Si, es una mineral ablativo. Otro sistema es un sistema de aislamiento térmico. Una pared ablatica. Y esta lo desarrollaron cuando se hizo el Salvador Espacial. Y va a ser... Buscamos un material que fuera reutilizable. El problema del material ablativo es que son los amores. Pues si, se va quemando, se va desbaratando y te queda ya una capita. Entonces tienes que hacer uno nuevo cada vez que haces un nuevo viaje. Aunque sea la misma nave. De hecho, la idea de la Orión, a diferencia de las Géminis, las Soyuz, las Géminis, las Mercury y las Apolo. Esas eran naves de UCS. Bueno, no. De UCS y póngase en un museo. Muchas de ellas, casi todas están en museos. Casi todas están en museos. Eso hace que el viaje sea costoso. Cada viaje hay que hacer un vehículo nuevo. Fue por eso que a los Estados Unidos, en la guerra de los 70, le costaron hacer una nave reutilizable. Lo lograron hacer, pero el cargo salió más caro que las argónicas. Eso fue algo de lo que llevó a que, finalmente, después de 30 años y 135 vuelos, en lugar de los 400 estimados que finalmente fueran retirados de servicio. Además de los dos accidentes. En 1986, el Channel, al despegue, tuvo una falla y estalló con la pérdida de los 7 astronautas. Y, en 2001, el primer transporte espacial, Columbia, al regreso, por haberse producido un daño al despegue, se quemó la atmósfera con la pérdida de los 7 astronautas. Algo que se aprendió fue que el material diseñado como aislamiento técnico para el labor espacial, actualmente se está usando para proteger a la cápsula oriental. La parte superior, de modo que quede más protegida, no solamente de la parte del área de entrada o área de ataque, hacia la atmósfera, sino también todo el cuerpo de la nave que hace que se utilice, por una entrada de la atmósfera. Entonces, tenemos que manejar la termodinámica, no solamente la mecánica clásica, la física clásica es la utonía montaglieliana, sino también la termodinámica. Esa es la física del diario espacial. Con base en estos conocimientos desarrollados por 50 años, en este momento está en diseño y construcción ya la nueva generación de cohetes espaciales norteamericanos, que es el sistema de lanzamiento espacial, o SLS por sus siglas en inglés, Space Launch System. No voy a preguntar más porque hay un montón de información que además está saliendo nueva cada día porque están trabajándose ahorita. Esto es algo que se empezó a hacer con el inicio de la administración Obama, que está por terminar. Es un proyecto que tiene casi ocho años de desarrollo y el primer vuelo de prueba de este sistema está programado para 2017 o 2018. O sea, ya hay un par de años a lo mejor. Que usa parte de lo que se aprendió de los cohetes A225 y esto parte de lo que se aprendió también con el diseño de otro colaborador espacial. Esto es un modelo a escala dentro de un túnel de viento con velocidades interfónicas. De modo que se puede probar la estructura que efectivamente se ha funcionado. Aquí un breve recuento de la rueda especial finalmente era un sistema líquido que tenía una nave tripulada que llevaba una gran capacidad de carga. La tripulación viajaba en esa cabina, hasta siete tripulantes, durante diez días podían estar en el espacio. Despegaba como cohetes, pero aterrizaba como un planeador, no como un avión, sino como un planeador, porque no tenía motores para el descenso. Entonces, había un solo intento para bajar. No, mucho entrenamiento. De hecho, no hubo jamás fallas al atresar. En los 135 vuelos que hubo, se perdió un dos por fallas al despegue, a un polio superior del despegue y otro al regreso. Pero hubo problemas aerodinálicos. Aerodinálicamente fue tan bien diseñado que cuando la Unión Soviética quiso hacer su propio transbordor espacial, probaron otras configuraciones y terminaron llegando a la misma. Incluso muchos dicen que lo copiaron, que fue copia o producto del despegue soviético sobre el norteamericano. No. Los soviéticos tienen todo el historial de la nave Durán, que se llama Durán. No me escribí aquí el nombre. Durán fue el transbordador soviético. En la competencia, simplemente, es una competencia que sigue habiendo competencia, aunque también hay mucha más colaboración. Entonces, terminaron con una configuración casi idéntica. La física a la misma le importa quien la haga, quien la luce, llegarás a las mismas confusiones. No hay nada nuevo a 150 millones de kilómetros del Sol. Si llegas así correcta, no hay nada nuevo bajo el Sol. No. Bajo el Sol hay diferentes capas de plasma. De bajo la atmósfera del Sol, aléctro del Sol hay diferentes capas de plasma. Entonces, y usaba para despegar, como fuerza impulsora, la expansión de los gases, productos de protección, vapor de agua. Vapor de agua. Porque usaba como combustible hidrógeno líquido, como concurente para la oxidación del hidrógeno líquido, oxígeno líquido. Se mezclaba en la cámara de combustión de los motores que llevaban tres motores en la cola. Con la vamos a decir que lograron parte del impulso y el impulso adicional para vuelo orbital, el transbordor espacial jamás podría haber llegado más allá de la órbita terrestre. Jamás. No estaba diciendo para esa diferencia. Dos cohetes de combustible sólido, basados principalmente en polvo de aluminio. Como estos son líquidos, cuando son gases licuados, las temperaturas son extremadamente bajas, están en el orden de menos 170 grados Celsius. La boca es la no térmicamente del ambiente, sino se formaría hielo, lo que provocaría un aumento en la masa y fracaso en el despegue. Este sistema se está usando actualmente en el diseño del SLS. Usa el último sistema de combustible líquido, aislado también térmicamente. Y usa también cohetes de combustible sólido. Este es un cohetes Delta IV que usa combustible líquido. Esta fue la primera prueba de la cápsula óleo que se llevó a cabo hace dos años. Este mes, hace dos años. Entonces, es una cápsula que ya está diseñada, ya está construida, y está verificándose, revisándose, para ver si hay que hacerlo. Este es un modelo computarizado, una imagen computadora, del sistema SLS. Esto es un cohetes de combustible sólido, combustible líquido, aislado técnicamente, la cápsula óleo. Y aquí estarían los componentes. Y también, el mismo diseño se está usando para naves de carga. Se llama un cohetes para los soldados. Bueno, finalmente se usó este sistema, tanto para viajes espaciales como para poder estaciones espaciales de la luz. Como la primera estación espacial en la América. La cápsula óleo. Las cápsulas, los viajes tripulados hasta Apolo, usaban como fuente de energía para que funcionaran los sistemas del aparato, electricidad. ¿De dónde tenía la fuente de energía? Baterías. Baterías. Hay toda una física y química de baterías para vuelo espacial. Dependiendo si es para cápsulas, para satélites, etc. Y, desde la primera, el primer intento del Vanguard 1, los Taufins intentaron usar cerdas automotáicas. Estas se llaman cerdas de una pulgada cuadrada. Bueno, el desarrollo ha sido tal que permitió finalmente el Skylab, alimentado por cerdas automotáicas, que iba a llevar seis paneles en esta región. Al despegue se perdió uno de los paneles. Y cuatro paneles en esta parte, que este era un telescopio. Un telescopio de rayos 6. Que fue un laboratorio espacial realmente, un laboratorio espacial. Lo operó en el año de 1973, un año que llegó más o menos. Se pensaba reutilizar unas que estuvieran en el Salvador Espacial, pero el Salvador Espacial tardó mucho tiempo en ser construido. Hubo muchos problemas de ingeniería para poder llevar a cabo el proyecto en la realidad. Y, finalmente, el Skylab decayó su órbita antes de que el Salvador Espacial estuviera operado. Desde entonces, las cerdas fotomotáicas han sido mejoradas para el grano que la Estación Espacial Internacional actualmente, su principal fuente de energía, son cerdas fotomotáicas heleteras de Banco Armón. Entonces, son paneles como de cincuenta metros de largo. Más grandes que los que tenemos aquí arriba en el XM. Y esta es la base para la futura exploración espacial. Aquí, resumido una data. Y aquí, no solamente de vuelos tripulados, sino todo acompañado con los vuelos no tripulados, para explorar con mayor información otros mundos. Incluso, tenemos que estar usando información que se tiene una de las cerdas. Y es de tal interés que hasta hay empresas privadas, como United Bunch Alliance, que tienen su propio proyecto de misión para rezar a la luna. O sea, allá los grandes son proyectos gubernamentales, hay proyectos privados. La idea es ir a hacer energía a la luna. Este es un diagrama del grupo, un cronograma. ¿De lo que más barato es? Pues más que más barato, hay algunos elementos químicos que son muy escasos en el cortezo terrestre. Y son proporcionalmente más abundantes en la luna. Y son tan abundantes que sí sería rentable ir a explotarlos allá. No es para llegar a la luna, pero si un mineral que en la tierra es demasiado caro porque es escaso, si le encuentras más abundante allá, a pesar del costo de ir a viajar, hacer la minería y traerlo de eso, haría rentable la corporación industrial. ¿Bien? ¿Bien? Para eso entonces que nos ofende. Y están colaborando incluso con proyectos en estaciones internacionales. Estaciones internacionales. Estaciones internacionales. Entonces, es un laboratorio del gobierno de los Estados Unidos. Puede ser servicio de la industria privada también de los Estados Unidos y del mundo. Cualquiera que tenga interés en hacer investigación de cualquier tipo, que requiera un laboratorio en caída libre, ahí está. Busquen un sociocapitalismo. Y comuniquen con las agencias mexicanas que tienen convenio con las. Que son los dueños de los laboratorios. De un laboratorio en la estación espacial. Hay otro laboratorio ruso. Hay otro laboratorio europeo. Y hay otro laboratorio japonesa. Por eso es una estación espacial interna.